Bienvenidos a su canal de Estilocracia, queridos estilócratas. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta ocasión vamos a hablar de una marca de ropa que no es precisamente la más conocida ni la más popular, pero es una buena marca. Se trata de la marca Ferrioni, que es confeccionista y tiene sus propias tiendas en las diferentes plazas comerciales. ¿Qué tal amigos de Estilocracia? Quiero decirles que en marcas de ropa hay muchas, sin embargo, pocas son las que alcanzan el estatus de renombre y de íconos de la moda y del mercado. El día de hoy conoceremos la historia de una de ellas, que no solo se ha convertido en un ícono en el imaginario colectivo, sino que además es de origen mexicano. Hoy hablaremos de Ferrioni. Ferrioni es una marca de ropa mexicana fundada a finales de 1986. Se enfoca en ropa de temporada, pero con un marcado enfoque juvenil y con estilos europeos. A pesar de su amplia trayectoria, fue hasta el año 2000 cuando se redefinió y gozó de una importante expansión, ampliando su catálogo, lanzando nuevas líneas y mejorando la calidad de sus prendas, factores que la impulsaron a convertirse en una de las mejores marcas del mercado nacional e interno de Nevali Internacional también. En este periodo de reinvención, la marca implementó un plan de expansión abriendo tiendas y boutiques en toda la República Mexicana. Ferrioni se enfoca en maquilar ropa de tipo casual o sport. Principalmente, tienen una marcada tendencia europea, tanto en materiales como en diseños. Por este motivo, muchas personas confunden el origen de la marca, considerando que es de origen italiano o simplemente europeo. La marca basa su producción en el denominado Family Style, ofreciendo opciones para toda la familia y todas las edades. Y cuatro son sus líneas. Uno, clásico, ropa para dama y caballero con estilo casual. Dos, collection, ropa enfocada en un mercado más juvenil para ambos sexos. Tres, picolino, colección dedicada a niños de hasta 12 años. Y cuatro, bambini, ropa para bebés. Estos han sido algunos datos de la marca Ferrioni. ¿Ustedes qué opinan de esa marca? Esto es todo lo que hoy por hoy tenemos que decir acerca de Ferrioni. Quizás continuemos con el tema. Y les agradezco muchísimo su atención y les pido darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Gracias.